Según informes, la mayoría de los incendios que provocan la muerte o lesiones se producen en el hogar. Debido a esto, el Cuerpo de Bomberos de Rogers se prepara con varios entrenamientos a lo largo del año para saber actuar debidamente ante dichos accidentes. Este es un entrenamiento en vivo, el cual nos brinda la oportunidad de practicar un poco de la ciencia de fuego. Lo que los entrenadores hacen es enseñarnos áreas de fuego que normalmente no vemos. Durante este entrenamiento, los bomberos deben permanecer dentro de la casa móvil alrededor de 15 o 20 minutos. El fuego comienza desde la parte superior y una vez la madera esté quemada, las puertas se cierran y ellos permanecen ahí por el resto del tiempo. Eso nos ayuda a estar preparados para cualquier caso de emergencia, al igual que nos ayuda a tener mejor conocimiento en nuestra área de trabajo y así tener la capacidad de poder ayudar a la comunidad en caso de una emergencia. Esta es la primera vez que ellos realizan este entrenamiento. Ellos cuentan con un entrenador personal que utilizan aquí en la estación para otros entrenamientos. Normalmente hacemos estos entrenamientos en nuestra zona, pero hoy tenemos a un entrenador móvil que se encarga de entrenar a diferentes cuerpos de bomberos. Esos entrenamientos de parte del Cuerpo de Bomberos de Rogers sirven de preparación para auxiliarnos en caso de una emergencia. Desde Rogers para Noticiero Arkansas, Andrea Guzmán.